Y esto es para que la sigas gozando con el tropicalísimo grupo Los Amigos Y esto es para ti, el Alexis Gózala, gózala, precioso Ay nene, a tu cuerpo le falta crema A tu boca una pesadera, si tú la quieres te la voy a dar Ay nene, a tu cuerpo le falta crema A tu boca una pesadera, si tú la quieres te la voy a dar Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves Nene, agachadito, sabroso nene, agachadito que bonito Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves Nene, agachadito, sabroso nene, agachadito que bonito Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves Nene Gózala, Gózala, Abrancito Domínguez Y para mi gente de Tuzantán, Xochitl, Tepec y Huitzla Y esto es con mucho cariño para ti, Freddy Montejo Jr. Ay, nene, a tu cuerpo le falta crema, a tu boca una besadera, si tú la quieres te la voy a dar. Ay, nene, a tu cuerpo le falta crema, a tu boca una besadera, si tú la quieres te la voy a dar. Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves, nene, agachadito, sabroso nene, agachadito que bonito. Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves, nene. Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves, nene. Nene, agachadito, sabroso nene, agachadito que bonito. Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves, nene. Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves, nene. Agachadito, sabroso nene, agachadito que bonito. Nene, muévete nene, sabroso y rico tú lo mueves, nene. Música Música